Esta es la Suzuki GSX-8S. Como podéis ver, una Street Fighter. ¿Cuándo nacen las Street Fighters? Cuando alguien se compra una motocicleta con carenado y tiene un accidente. Estamos hablando de la década de los 80, del siglo XX. Lógicamente, te quedas encarenado, buscas una máscara off-road, la montas, un manillar ancho, más cómodo que el manillar estrecho de una deportiva, y ahí empiezan los cambios. Ese es el nacimiento de las Street Fighter. ¿Qué ocurre con las marcas? Se suman, como ocurre con el Custom, por ejemplo. El Custom consiste en quitarle piezas a una moto, aligerarla, o bien al revés, al contrario, ponerle maletas, grandes pantallas y tal. La cuestión es modificar la moto de serie. En este caso, las Street Fighter nacen quitando piezas. Un gran carenado desaparece, una pequeña cúpula, algo que haga soporte de faro. Y, por supuesto, incluso se elimina, en algunos casos, incluso el lugar del pasajero. Pero no es este el caso. Esta es una moto de serie, creada por Suzuki. Comparte motor con la V-Stromo 800 nueva. Y, por cierto, sí que tiene realmente distinto el desarrollo final. Hay un cambio de piñón, corona y cadena. Eso hace que su carácter sea diferente. Es una moto realmente divertida de conducir, con una parte de ciclo muy buena, muy rígida, que te permite entrar muy rápido en curvas y salir acelerando fuerte. Es una moto apta para muchísimo sector de público, un sector de público muy amplio. ¿Por qué? Porque, en realidad, es una moto fácil de conducir. Parece mentira. Ya no es el motor GSX de cuatro cilindros en línea. Estamos hablando de un motor bicilíndrico en línea. Solamente dos cilindros, con lo cual es más fácil de conducir. Con el ciguñal calado a 270 grados, que le da un carácter, como si habláramos de un motor bicilíndrico en V. Pero bueno, dejo de hablar. Os dejo con el resto del vídeo y la conocemos mejor. Suzuki, con esta GSX-8S, parece haber copiado el método ancestral, pero adaptado a los nuevos tiempos. El de seguir la tendencia del usuario, ofrecerle lo que busca, y crear, en este caso, una Street Fighter. Por supuesto, lo hace con una base totalmente nueva, montando un motor bicilíndrico de refrigeración líquida, DOC, de cuatro válvulas por cilindro, con 776 centímetros cúbicos, que entrega 83 caballos. Un motor que, viste su pole valencia, igual mueve a la dual, por tratarse de una Trail V-Strom 800D que a esta GSX-8S. Sí, de acuerdo, es una Street Fighter, pero también podríamos estar simplemente ante una Nugget muy especial, con colores muy llamativos que gustarán o no, pero por su diseño, como aparece en algún lugar del dossier de prensa, será reconocible al instante. La tendencia de utilizar estos motores bicilíndricos en línea se está imponiendo en el mercado, a costa de perder ese estilo inconfundible y ese modo de entregar la potencia de un motor 4 en línea, más exigente en la conducción. Con este propulsor, se consigue que la Suzuki GSX-8S sea apta para un público mayoritario, que pronto nos recordará que existieron los motores tetracilíndricos. Por el contrario, ahora la entrega de potencia es la propia de estos motores bicilíndricos que vemos en otros estilos, más suave y dócil, con más paripotencias de bajas vueltas, por lo que hay que buscar las partes altas del tacómetro para que nos sintamos identificados con el estilo. Por cierto, aunque comparte el motor con la V-Strom 800, hay un cambio de desarrollo externo, lo que modifica su carácter para crear esta nueva GSX-8S. En esa tesitura en plan deportivo, la sexta relación del cambio es casi testimonial, útil para reducir el consumo y pasear a ritmo tranquilo. Pero si la subes de vueltas en marchas cortas, aparece una motocicleta que puedes disfrutarla también en conducción deportiva. Pero repito, para un amplio sector de usuarios, pues no se muestra radical, es ágil, fácil y divertida de conducir. Suzuki nos indica que el consumo conseguido en sus pruebas supera por poco los 4 litros, concretamente 4,2, pero es algo tan relacionado con el estilo de conducción que dependerá de la actitud a sus mandos de los distintos futuros usuarios. Como en la V-Strom, el motor dispone el cigüñal calado a 270 grados, lo que ya nos muestra sus intenciones. Si queremos sentir lo que es un motor GSX de verdad, habrá que optar por la GSX-S1000 o GSX-S950, aún presentes en el catálogo. Dispone de tres motos de conducción, A, B y C, o lo que es lo mismo, comparables con un Sport, Road y Lluvia, o baja adherencia. También de control de tracción de cinco modos, cambio direccional sin necesidad de usar el embrague, ni en reducciones ni al subir marchas. El comportamiento sorprende por su suavidad, más apta para una divertida carretera de curvas en la posición A y, sin disminuir la potencia, una entrega más suave en B y, por supuesto, en C, apta para rodar bajo la lluvia o en condiciones de muy baja adherencia. Una pantalla TF-35 pulgadas es todo lo que tenemos ante nuestros ojos, pues en este estilo el carenado es algo que no tiene razón de ser, o este acostumbra ser verdaderamente testimonial. La Suzuki GSX-8S no es una excepción. En lo referente a las ópticas, todas ellas son LED, algo que se impone en la enorme mayoría de modelos y estilos. Aquí se incluye en el precio final, es un extra en muchos países de Europa, y de serie también nos llega con otros elementos, como el cambio Quick Shift y los modos conducción y de tracción. Los 810 milímetros de altura del asiento no son excesivos en este estilo. Las Street Fighters no han sido nunca motocicletas de asiento bajo, pero en este caso se alcanza bien el suelo con ambos pies, al menos yo que mido 172 centímetros de altura. Y el peso es algo a tener en cuenta, pues uno de los motivos de las Street Fighters originales, al eliminar elementos como el carenado y los grandes asientos imperantes, era disminuir el peso todo lo posible por debajo de los 230 kilos, e incluso menos, habitual de las motos deportivas de los años 80 del pasado siglo XX. En la Suzuki GSX-8S, el peso es de poco más de 200 kilos y la capacidad del depósito es de 14 litros. Peso total que desaparece en cuanto nos ponemos en marcha. Mantener lo mejor de la parte ciclo de una GSX en lo referente a llantas y neumáticos es el mejor regalo que Suzuki puede hacernos. Crear un chasis robusto y rígido, comparable en ese aspecto a la de la deportiva GSX-S1000 y es algo que, en marcha, notas en todo momento. Rigidez de chasis y efectividad, en ese aspecto es intuitiva, pues ruedas rápido desde los primeros metros sin esfuerzo y sin apenas proponértelo. Y los neumáticos, unos efectivos de un robot Sport 2, aportan buenas dosis de confianza. El delantero es un 120-70-17 y el trasero un 180-55-17 sin cámara, con la frenada confiada a un doble disco delantero y a un efectivo disco trasero que, sin duda, es uno de los mejores argumentos de esta moto. La efectividad por tacto y dosificación de su frenada queda fuera de toda duda. También por la calidad de la horquilla delantera Callaba no regulable, que, con el tarado original y con el amortiguador trasero Callaba regulable solo en precarga, aportaban mucha confianza en las carreteras de la Sierra de Madrid y de la provincia de Ávila elegidas para el desarrollo de esta presentación. La Suzuki GSX-8S, en los tres colores disponibles, se encuentra ya en los concesionarios de toda España a la espera de que los futuros propietarios pasen a verla y encarguen una unidad a cambio de su precio, que con todos los extras de los que carecen modelos de otras marcas, se queda en 8.899 euros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!